La música y la educación es importante porque puede tener unos buenos modales, aprender, entender. Pues empecé en música en el Semillero del Colegio Papi Madrid porque quería aprender a tocar guitarra porque me gusta mucho tocar guitarra. Entonces, si aprendo, tal vez en el futuro pueda tener algunas oportunidades de trabajo en una banda. Pues mis condiciones de vida son como una persona normal, ni tan pobre como dicen, ni tan rico, normal. Mi mami trabaja y ella hace mercado y de todo. Mientras mi mamá trabaja, ella llega cansada del trabajo, entonces a mi hermano le da muchas tareas, entonces yo empiezo a hacer la tarea con él para que mi mamá llegue a descansar. Entonces, a veces es que yo me refiero con ser alguien en la vida y poder salir adelante para poder ayudar a mi mamá y todo. Pues me gustaría decir que la ACR trajo un ejemplo. Un señor que él desde mi edad, desde los 11 años, él ya estaba en la guerrilla. Porque él viendo que nos decía que él como que no iba a hacer nada en la vida, entonces que lo convencieron de que me quiera todo eso. Hoy en día es muy fácil caer uno como en la espantilla o algo. Pues yo entiendo que la ilegalidad es mala. Porque hoy en día, pues como le digo yo, como que uno se puede meter a las bandas y lo pueden mandar a uno a hacer unas cosas que uno no tiene que hacer. Aportar la música en mi vida, pues como inspiración. Como una inspiración para ser alguien en la vida. A mí me gusta ver un niño, como dicen, echado para adelante.